F.J. Si sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más. Fue un privilegio tu amor, fue como un sueño dorado Fui muy feliz a tu lado, para qué negármelo Pero los sueños se suman, tu amor se hizo brumas, no sufras porque Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, no hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte, no hasta quererte más De toda esta mujer, de toda esta mujer, de Frankie o mi maestro Maestro, vámonos, vámonos De la tierra al cielo, para ti Frankie, tu cuquito Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue el día que no supe, como me, desde un principio Quizás la culpa fue el día que no supe, como me, desde un principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme Yo no sé por qué me engañar, porque no supe, como me, desde un principio Yo no sé por qué me engañarme, cuando hacés el amor Yo no sé por qué me engañarme, estoy tembrando en todo Estoy paridecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me se extrañó Eres otra mujer Yo no sé por qué me engañar, si yo, si yo te adoro Yo sé por qué, entre mis mujeres, me equivoqué Con tu cara, para ti representarte, papá, de gran actriz Y ya se acabó, todo el día terminó Ya te quité la máscara, que tanto yo quería Y decidí atender, yo quiero ver tan bien Es el ángel que tú tienes, cuando haces el amor Nunca es tú de atender, que estoy tembrando en todo Estoy paridecido y un poco asustado de ti Me engañaste, tu cuerpo me se extrañó Eres otra mujer, te es mi vida No pasaste por mi lado, sin mirarme, sin tocarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como loco enamorado ¿Quién pudiera estar contigo y ser el amor? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quedas como a nadie Eres querido ¿Quién pudiera estar contigo y ser el amor? Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quedas como a nadie Eres querido Cancao retenerte poco a poco Cancao retenerte poco a poco El jefe Tengo un Dios admirable en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Que Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen de verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen de verdad Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papá Que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la cara Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis a mi papá Pa' que lo piquen Lo piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen Y en los pies F.J. Mi amor mío, ayer te llamé, ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento, porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Si, si, si frío, y en la noche volví y te llamé, tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si es que tú ya tienes a otro, quiero que tú me lo digas Si te abaste mi corazón, por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú me lo digas si te abaste mi corazón, por ti yo me moriría ¡Súbete! ¡Súbete! ¡La máquina! ¡Súbete! 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 Te quiero En mis noches yo te sueño Pero me desviento si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida Te quiero Oh, darling, querida Te quiero R.J. Dile que también me amaste bien No me dejes solo en este abismo Solo quiero que le conteste Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Perdón Creí que eras tú La dueña de mi luz Pero me equivoqué Fui tan solo un juguete De tus manos, de tus besos, de tus labios Así era amantes Y ahora somos dos extraños Perdón La culpa no es de ti La culpa no es de mí El destino es así La vida muchas veces hace tranta Ayer te tuve Y ahora de ti no tengo nada Explícale las veces que dijiste que me amabas Y tu piel contra mi pecho con locura se abrazaban Explícale el motivo de las noches y los días Que duras que atodillaban que la vía quien querías Explícale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la duda de nuestro amor fue testigo Explícale que estuvimos los amantes Que los amores cobardes nunca llegaran al cielo Dile que también me amaste No me dejes solo en este abismo Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puso en mi camino Dile que también me amaste Tienes que entendernos hoy pero el mejor Solo quiero que comprendas El dinero contra todo Pero nunca el sentimiento Ve y grítale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la duda de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos los amantes prisioneros Que los amores cobardes nunca llegaran al cielo Dile que también me amaste Dile que también me amaste No me dejes solo en este abismo Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puso en mi camino Dile que también me amaste Dile que también me amaste Dile que también me amaste Tienes que entender no soy perfecto Solo quiero que comprendas El dinero contra todo Pero nunca el sentimiento R.J. Por fin me he despertado La batalla de ella Que ha venido mal tratando sin piedad mi vida En los últimos años que llevo de vida Tú fuiste mi tormento Lo que más quería Pero hoy he decidido Llorar de mi mente Esos sueños que al final Son incoherentes Yo lavé mis heridas Con agua y jabón Y después de todo Jure con alcohol Huellas malas que mi alma Causabas con tu desamor Mis ojos sangraban Al mirar tu furor Cuando tú me decías Por ti no siento amor Pero hoy me di cuenta Y ahora quien no quiere Soy yo Ya desperté Y me enamoraré Nunca me enteré Buscaré un nuevo amor Lo amaré Con pasión como esta lo merece Y a ti te olvidaré Lo que me hiciste amor Lo pagarás Con creces La única Yo sé que te gustó La reina Yo lavé mis heridas Con agua y jabón Con agua y jabón Y después de todo Jure con alcohol Huellas malas que mi alma Causabas con tu desamor Mis ojos sangraban Al mirar tu furor Cuando tú me decías Por ti no siento amor Pero hoy me di cuenta Y ahora quien no quiere Soy yo Ya desperté Y me enamoraré Nuevamente Buscaré un nuevo amor Lo amaré Con pasión como esta lo merece Y a ti te olvidaré Lo que me hiciste amor Lo pagarás con creces DJ RJ Ya está disponible para iPhone y Android La app de DJ RJ Mezclas y música de todos los géneros Estrenos exclusivos Descarga tu música o mezcla Y escúchala sin internet Crea tu playlist y más Búscala en Google Play y App Store Como DJ RJ Para más información 809-901-8430 Síguelo en todas las redes sociales DJ RJRD El DJ más completo